¡Se acercan los mármores! ¡A la máxima artesanía más grande del mundo! ¡Lazo de Toro en la petaquera de Villa de Álvarez! ¡El público ya se prepara para el primer gran jarifón nocturno! ¡Sábado 5 de marzo! ¡Regresan los mármores! ¡Desde Julián, la Guerrero Rancho, la misión de Hugo Figueroa y Linda Cuevas! ¿Cómo están? Los saluda con muchísimo gusto Linda Cuevas Figueroa. Estoy aquí para invitarlos a que no se pierdan este jarifón mágico de Rancho en la misión en Villa de Álvarez Colima, en la hermosa Plaza de la Petrera. Ahí nos vemos, no se nos pierda. Y por primera vez en Colima, el orgullo de Michoacán, la banda Osirahueva. Todos niños y muchachos. ¡Y la actuación especial de la banda que se asalta! ¡Reventa 200 pesitos! ¡Taquilla 250! ¡Boletos! ¡En Jenny Mutí! ¡En Plaza Soriana! ¡Y Presidencia de Villa de Álvarez! ¡Las puertas se abren a las 8 de la noche! ¡Sábado 5 de marzo! ¡Lazo de Toro en la petaquera de Villa de Álvarez! ¡Yo si no! ¡Y! ¡Gracias! Gracias por ver el video.